Muchísimas gracias, qué energía, qué fuerza que tiene casi tanta como el Intendente, casi tanta como el Intendente tiene nuestro locutor. La verdad es que vine feliz, pero sobre todo vine orgulloso por ustedes. Entonces, cada bandeño, cada bandeña hoy tiene que sentir un poquito más hinchado el pecho, un poquito más hinchado el corazón, porque como decía Pablo recién, del interior del interior, de una de las ciudades más importantes del interior de la Argentina, nace la primera escuela municipal de programación y robótica. Es decir, estamos en el primer municipio de la Argentina que invierte en la educación del futuro, no solamente para sus hijos, sino seguramente para abrazar a todos los santiagueños que quieran venir a aprender la educación del futuro. Y decían recién Estel y Pablo qué significa la robótica, la programación, la inteligencia artificial. Y a muchos de nosotros nos cuesta, nos cuesta entender porque somos hijos de la revolución industrial y nuestro sistema educativo, y nuestro sistema educativo nació a la luz de la revolución industrial. Y estamos viendo cómo nace otro sistema educativo y otro proceso de formación de nuestros hijos. Le debe pasar a todos ustedes que cuando agarramos el celular, la tableta, la computadora, nos cuesta mucho más que a nuestros hijos, que además se animan a equivocarse una y diez veces hasta encontrarle la vuelta. Y Pablo decía, estamos en la cuna de poetas y cantores. Y tienen que tener la seguridad de que dentro de algunos años, además de la cuna de poetas y cantores, va a ser la cuna de poetas y cantores, de informáticos, de programadores, de santiagueños vendiéndole conocimiento y trabajo a la Argentina y al mundo. Porque eso es este lugar, es preparar a nuestros hijos y a nuestros nietos para la Argentina del mañana. Y eso es mirar para adelante, eso es apostar al futuro. Mientras algunos piensan que se gobierna sobre la base de ver que favor se le hace a uno o a otro. Hay otros, acá hay un ejemplo, que se animan a pensar en cómo seguir, en cómo seguir transformando, en cómo seguir cambiando una ciudad. Te quiero contar, amigo Intendente, seguramente después de esta escuela de robótica venga la responsabilidad del nodo de fibra óptica para Santiago del Estero aquí en La Banda, para aumentar la velocidad de Internet a los bandeños y a los santagueños. Seguramente venga la inversión en red federal de fibra óptica para la banda, para que los bandeños tengan mejor Internet, de la mano obviamente, de lo básico, de lo necesario, de lo trascendental, pero también de lo cotidiano, porque es bueno que tengamos Internet rápida, es bueno que nuestros hijos aprendan inteligencia artificial, robótica y programación, pero también es bueno levantarse a la mañana y caminar por una ciudad con pavimento y por una ciudad segura. Y si hay algo que ha mostrado la banda a Santiago y a todo el norte argentino, es con sus recursos, con el esfuerzo de los bandeños, poder liderar la agenda de cuidado de sus vecinos, la agenda educativa y también la agenda de transformación. Creo que es muy importante que sigamos trabajando juntos, como bien decía Roger con Pablo, pero trabajando en equipo con él y con muchos de ustedes, pudimos pensar y hacer muchas de las obras que hoy disfrutan los bandeños, desde plazas, jardines, escuelas, y ahora nos toca seguir haciendo, porque lo que se hizo hasta acá ya es patrimonio de los bandeños. Y lo que hicimos lo hicimos juntos con Roger, con Pablo y con todos ustedes. Y lo que falta también lo tenemos que hacer juntos en el tiempo en que Roger lidere los próximos cuatro años el gobierno de la banda. Para que esta escuela de robótica, que hoy es ejemplo en Santiago del Estero, se transforme en un ejemplo para todos los municipios de la Argentina. Para que los intendentes vean que cuando invertimos en nuestros hijos y en la educación, invertimos en el futuro y invertimos en el trabajo. Argentina tiene tres lugares centrales en el mundo que vienen. Uno vinculado a la energía, otro vinculado a los alimentos y el tercero vinculado al conocimiento. Esto es la semilla de un árbol que permite construir economía del conocimiento para la Argentina. Argentina, siéntanse orgullosos, felicidades la banda por liderar en la agenda del norte argentino la economía y la Argentina del futuro. Muchas gracias.